Muy buenos días a todas y a todos, buenos días a los amigos de comunicación. Quiero agradecer esta mañana a todos su presencia, agradecer por supuesto a nuestra gobernadora, a la María Campos de Albano, por la invitación a este importante anuncio que hace el gobierno del estado de Chihuahua, el gobierno municipal de Chihuahua, que es una gran noticia no solamente para la capital, si yo le diría, para todo el estado, una inversión importante que se estuvo disputando en varios estados de la República Mexicana y que hoy se puede tomar que se queda aquí en Chihuahua, capital. Quiero también comentarles un poco que, como bien lo dice nuestra gobernadora, que es el resultado de más de 12 meses de gestión de un innumerable número de reformas en Chihuahua, capital, hay ancho a los pares, luego a algunos otros puntos de la matriz de esta empresa barriera. Y bueno, pues, de análisis, de limitaciones, de mil cosas que hoy, pues, se concretan y que demuestran que todo es posible cuando se trabaja otro con otro, todo con todo, y todo es todo lo más de la mano. Bueno, quiero, por supuesto, ahora sí que creo que es muy importante reconocer el trabajo desempeñado, como bien lo dice nuestra gobernadora, por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, por su secretaria, María Inglaterra, Nostras Palacio, que fue quien encabezó justamente la estrategia de aclaración.